Comandante Gómez, vamos mejor a ver a los camoteros de Puebla, los camoteros de Puebla contra los tiburones, como quedaron en 2003, a ver, Canó Veracruz, Canó Veracruz, no pues vamos a ver, Canó Veracruz Los camoteros de Puebla contra los tiburones rojos de Veracruz, esperemos sea un buen encuentro, la famosa tiburomanía en la cámara, don Ramón Vázquez, un servidor Ignacio Gómez les estaremos informando Mi querida Ángeles, por ahí, estas tiburoncitas si son de a de veras, posaron en exclusiva para el chochol, mi compadre Ramón Vázquez se pulió ¿Qué forma de dominar el balón? Hay que dominar estos, ¿verdad? El chicle estaba sabroso, preocupada la afición de Puebla Vean ustedes estas imágenes, Nacho Vázquez iba a entrar no sé a qué, David Mendoza tenía un golpe y fuerte, Tomás Boy estaba bravísimo Y Vizcaizacú se enojó porque lo sacaron y hasta se pegó en el techo Golazo, golazo del Lorito Jiménez, era el 2 a 0, tiros de media distancia Y Tocayo Nacho Vázquez corrió a felicitarlo, eso sí lo hace muy bien Tomás Boy seguía bravísimo Dos changos urbanos en las redes Vean ustedes estas linduras, Claudia Mesa, Reina Rivera, Coco Retolace y Paola Pantoja No se pierden un solo partido Reina comentó que ya naranjas y limas con el Mondragón Y Claudia le mandó saludos a David Mendoza Perla Villa estaba por ahí, 2 a 1 el partido, ganó el Tiburón Rojo de Veracruz Amigo de Pasarela, excelente triunfo del Tiburón, mi querida África, sobre los camoteros del Puebla África Les vino a dar suerte En la cámara Ramón Vázquez, les hemos informado, África María Ramírez Vázquez Y un servidor, Ignacio Gómez Bravo, ni habló mi querida África No necesito hablar, creo que gane Ya está casada la señora Es historia, y también lo de Mondragón Es parte del folclor, en esa época Coco andaba con Nacho Vázquez Coco Retolaza, que es nuestra vieja Veracruz 95 Guapísima, tiene un cuerpazo escultural hoy Después de 13, no Juan, de 15 años 15 años, tiene un cuerpazo Bueno, muy bien Impresionante, fue nuestra vieja 95 Ahora anda con un amigo, que ya yo después le digo Porque, bueno, no tenemos detalle Estamos picudos Estamos picudos Comandante, es un placer Comandante Comandante Muchas gracias Nos vemos La Navidad la va a pasar en Jalapa No, voy a comer a Jalapa y regreso a Veracruz Aquí le paso con la familia Bueno Alpica Ahí estamos Y ya nos vemos el lunes, yo creo Porque si va a haber, no sé si pida vacaciones hasta el día Porque yo tengo vacaciones en la mañana Ah, bueno Entonces, bueno, volvemos hasta el 3 de enero No lo sé todavía, déjame consultarlo Ahí en el Twitter, ahí nos avisa Ah, les aviso Sí, nos avisa Ok En la Chochol Ahí lo gané Felicidades, amor Igualmente No me cita